No, Dios, no sé yo aquí, Juan. Y tú tranquilo, porque claro, hemos pensado, ¿otra vez vamos a celebrar nuestro cumple aquí? No, nos vamos fuera. Y tú, ¿eh? Eres el verdadero protagonista. Mira, este autobús nos va a llevar de excursión. Y ahora en el autobús estamos solos, tú y yo. ¿Tú y yo? ¿Eh? ¿Ahora qué tenemos que hacer? ¿Cambio de micro? Vale. Venga, venga, sí. ¿Tu micro no te lo puedes dejar? Yo mi micro no lo puedo dejar. Vale. Te doy el pinga. Qué emoción, ¿verdad? Yo soy. Ah, el mío también. Ah, el mío también. Qué bonito. Yo no sé si puedo subir. Ah, vale, Juan, vale. Pero que no está al principio, Juan. Sí, al principio. Sorpresa. Es normal. Sorpresa, sorpresa. Pues ahora sí, ¿estamos preparados, chicos? Sí. Pues vamos. Para ser conductor de primera, acelera, acelera. Para ser conductor de primera, acelera, acelera. Cuidado que nos chocamos. Bueno, nos vamos ya de excursión, pero claro, esto es muy aburrido. ¿Cómo se distingue el auténtico protagonista de un cumpleaños al resto del equipo? Pues tendríamos que buscar un elemento, algo, ¿no? Sorpresivo, ¿no? Venga, Rocío, tráelo tú, tráelo tú. Aquí. La manita. La manita, trae, 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 que se lo ponga, que se lo ponga, que se lo ponga, que se lo ponga, que se lo ponga. Te lo ponemos, Juan. Y si no, Carlos, que se va a matar ahí, que está él pendiente de todo. Trae, trae, yo te lo ato, Juan. Que lo que no quiero es que me vaya estorbando para la cámara. Sí, esto es lo divertido, que vaya dando por saco. Podemos seguir cantando, Juan. No, pero pensad en el público también, no solo en nosotros. Paseo, pi, 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 en un consejo, pi, 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 pero no le importa, pi, 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 porque me lo ponga, pi, 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 pi. ¡Ahora, cuando se va a la curva! Y esto también, Juan, claro. Dios, que me mareo viendo cosas. Ya lo sabemos. Aquí, Juan. Marcha, marcha, queremos marcha, marcha. ¿Y qué pasa aquí? Feliz cumpleaños. Queremos marcha, marcha, marcha. ¿A que tú no tienes ni idea de dónde vamos a ir? No. Me encanta. Oye, también tenemos María, nuestra guionista, que como tú ya sabes... Ah, ¿ya estamos aquí? No me ha dado tiempo a hacer ninguna pregunta. Del preguntódromo, del preguntódromo, vamos a ver el cumpleañero. A ver, atención equipo. Ahí tienes que acoger, tienes que acoger de los blancos. Ah, vale, vale, que las tenemos ya aquí. Venga. De los blancos. Ah, venga, Juan, que las vaya haciendo Juan, que las tiene más cerca, ¿no? No las hago la gente. Sí, pero es que Juan se va a marear para leer. Dámela a mí. No, no, no. Ah, vale. Venga. Venga, Juan. Venga, venga. ¿Qué tiene que romperse antes de usarse? Yo lo sé. No, pero dejar a Eva. ¿Yo? ¿Pero qué? No, que lo diga. Los huevos, ¿no? Los huevos, si te lo acabas de decir. Que lo rompa, que lo rompa, que lo rompa. ¿En directo vale más? Vale más, en directo. A ver, Juan. ¿Qué tiene cuatro patas pero no puede caminar? Yo lo sé. Si no es la cucaracha. Raúl la sabe todo, Raúl la sabe. Raúl, ¿te la sabes? Hombre, Raúl ha hecho la pregunta, si no lo sabe Raúl. La cucaracha. La cucaracha. No. La mesa. Conductor, ¿podemos quitar la calefacción, por favor? Venga, va. Ya estamos llegando, ¿no? Sí, ya estamos llegando a un sitio en el que ya sabéis. Venga, va. Otro, 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 otro. A ver. ¿Qué animal es el que más lee? Esa es muy fácil. El león. Se lo van chivando todo. No, 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 no me lo han chivado. No me lo han chivado. Esta vez no me lo han chivado. Esta vez, ¿no? Esta vez. Escúchame tú. Vamos a cantar bien encima y tú relájate. A ver, que voy pendiente de otro. Buena maniobra, jefe. Buena vida. Buena vida. Buena vida. Buena vida. ¿Qué bien de lo sabe, Jorge? Pero me lo sé. Hemos llegado. Hemos llegado. Eh, 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 eh. Ya no sé que lo he llegado. ¿Dónde hemos llegado? Porque, atención. Tío, ¿por qué hace unos días Juan y medio, en un arranque, dijo que me habría gustado a mí ir...? Estar en un parque de bola. ¡Exactamente! ¿Y qué ha hecho el equipo que tanto te quiere? Traerte al parque de bola, Juan. ¡Vamos allá! ¡Parque de bola! ¡Parque de bola! No sé, ¿bajo yo primero o cómo? Sí, bueno, espérate, perdón, bájate un primero. Sí, Juan. No, 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 no. ¡Aquí está! ¡Uf! Tienes que abrir de ahí, ¿eh? Madre, qué gusto, vaya, qué fresquito. Sí, sí, sí. Pero tranquilo, Juan, que ahora tienes que saltar. Hay muchas más sorpresas. ¿Sí? ¿Estás preparada para las sorpresas? No, no estoy. Pues mira, el equipo sí, Juan. Cuidado a ver si te resbalas, chicos, a ver si nos resbalamos. Para entrar en el parque de bola, en el que ya hay parte del equipo dentro, dándolo todo. Sí, ¿no? Sí, claro. ¿Qué hay que hacer? Pues ponerse unos calcetines. Yo todo esto no lo entiendo. Ponerse unos calcetines. Ah, sí. Toma, los tuyos. Oye, estoy hasta el moño del gorro, también te lo digo. Esto es muy bonito, pero... Pero ¿dónde me pongo los calcetines? ¿Dentro o aquí? Y voy a ir aquí en calcetines. Me lo pongo ahí. Claro, si está todo mojado, chorreando. Sí, sí, sí. Venga, vamos. Uy, esto me recuerda a la fontana de Trevi. No entiendo nada. Es que es peor que ustedes. Oye, por cierto, los calcetines... Oye, yo también. ¿Son del 49? Sí. Sí, mira. Venga. Toma, podemos emparma otra. Toma. ¿Pero esto qué es? ¿Qué los tienes? Los tenía Raúl, toma de broma. Hombre, alguna pequeña maldad que teníamos que hacer. Ah, vale. Yo que sé, creí que eran de una sola talla. Mira lo canso de arriba ya. Mira, Eva, que te canso. Yo creo... Creo que nos van a echar del parque de bolas, si cabe, ¿eh, Juan? Oye, Juan, por favor, tápate rápido, que huele a pie. No, pero eres tú. No, yo no. Eres tú. Huele fatal. Huele fatal. ¿Pero qué? Manchego puro, ¿no? Sí. Curada en la pica. Cabrales, los tuyos cabrales. Mira, por favor, el equipo dándolo todo. Venga, va. Venga, corre. Si te quieres quitar la chaqueta... No puedo, llevo el micro. Ah, vale. Hola. Madre mía. Oye, pero, perdonad. ¿Podéis saltar todos los que queráis? Y no se rompe. Sí. Qué agobio me da a mí esto. ¿Y eso qué es? ¿Esto qué es? Tú. ¿Esto también son colchonetas? Venga, ve saltando. ¿Dónde va? Vamos, venga, chicos, vamos. Uy, qué pedo me cojo yo aquí. Me voy a dejar aquí este. Madre mía. No, pero tienes que coger otra. Si no, no salta. Ostras, ¿cómo bota esto? Pero es impresionante cómo bota esto, tú. No me atrevo, no me atrevo, que me voy a hacer... ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? ¿Para estrellarse? Oye, pero bueno, pero el micro, no lleva el micro, desgraciado. Oye, ¿cómo se lo ha hecho? A ver, pero saca el equipo. Pero estáis todos locos de remado. ¿Qué maravilla, tú? ¿Qué maravilla, tú? A ver, a ver, que voy. Oye, ¿esto es lo que...? Pero, ¿y esto cuánto dura? Que se me cae en la braulia. Espera, espera, que me voy a matar con el cumpleaños. Bueno, Juan, una cosa muy importante. ¿No creerás que este va a ser el único regalo? No. Tienes que encontrar un regalo que no creas, ¿eh? ¿Con qué familia era la familia? Aquí frío. Tienes que ir buscando. Caliente, caliente. Caliente, caliente. ¿Se calienta un poco? Todavía no, todavía no, todavía no, todavía no, todavía no. Queremos pedir disculpas al público. Ya puedes, ya puedes. ¿Dónde estás? ¿En la piscina? Allí, en la piscina azul. Y buscar tu regalo. Aviso, es frágil. Aquí, dentro. Caliente. Caliente. Venga, para adentro. Chaito. ¿Cómo entró ahí? ¿Así? Ahí estábamos casi. Madre mía. Oye, vamos a ayudarle, vamos a ayudarle. Esta es una gole. ¿Qué? 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 Caliente, caliente. Caliente, caliente. ¿Qué? 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 Que te quemas por allí, que te quemas por allí. ¿Te quemas? ¡Ay, no te quemas! ¡Ay, no te quemas! ¡Bien! ¡Venga! Ahora hay que salir de aquí. La madre que os parió. Estoy reventado. ¡Uy, macho! ¡Madre mía! Voy a buscar la manera de llegar. ¡Joder! 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 A ver, Juan, es frágil. Te aviso que esto pertenece a una dinastía que nos ha costado muchísimo. No me recupero. No me recupero. No me recupero. Porque ahora me hace gracia porque Chari ha estado preocupada por la pelusa de la chaqueta. Bueno, que decíamos que no crean ustedes que este regalo ha corrido muchísimo peligro y en la piscina de bolas. ¿Por qué? Pues porque pertenece a una dinastía de más de, yo creo que más de dos mil siglos, dos mil años, dos mil siglos, por ejemplo, venga. Sí, no, sí, ya lo verás. Y entonces, Juan, nos ha costado Dios y ayuda a conseguirlo. ¡Qué bonito! No, está dentro, Juan. El papel también te lo puedes quedar de recuerdo, ¿vale? No le pide el precio ni la etiqueta, Juan. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Estás nervioso, Juan? La verdad es que estoy, lo primero he agotado. Y luego... ¡Ostras! Por Dios. Me encanta. Además... Abrirlo, que todo andaluzía pueda. No, pero es que además es súper práctico. ¿Verdad? Hombre, para decorar tu casa, Juan. Y como eres el rey de la tarde, y hoy eres el rey de la corona. Se te cae. Es que te dio la cabeza un poquito grande. Y su tarta y todo. Viene un deseo, Juan. Un rey, 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 un rey. ¡No es feliz! Mira, creo que estoy en condiciones... Venga. Creo que estoy en condiciones de cumplir mi deseo aquí mismo. ¿Sí? Le dan un tango a la suerte. No queda... ¡Qué mal esto! ¡Vamos! ¡Buenos madres, Juan Pablo! We are the champions. Y que hacemos. Que dicen que vamos a Puli, Puli. ¡Ah! Que dicen que vamos a Puli. Yo que sé, ¿a mí qué me cuentan? Yo no tengo ni idea. Oye, esto por favor que no se rompa. Que no se rompa, por favor. Entre todos, Juan. No te preocupes que vamos a Puli. Venga, ahora venimos